¿Qué tal cabros, cabras, chicos, chicas, chicas, gente del mundo? Bienvenidos a una nueva review sin cortes el día de hoy para hablar sobre el filme chileno El Castigo Dirigido por Matías Vice y protagonizado por Antonio Segers, Néstor Cantillana y Catalina Saavedra Esta es una película bastante simple Que se trata sobre esta pareja que pretenden castigar a su hijo botándolo en el bosque Para darse cuenta de que él después termina perdiéndose de verdad Del punto era que lo iban a dejar ahí irse, volver y darle un susto Haciéndole pensar que lo dejaron abandonado Pero se dan cuenta de que le salió el tiro por la culata Porque ahora el hijo se perdió de verdad y tienen que buscarlo El gatillo principal, eso sí, es que toda la película está filmada como un gran plano secuencia Un gran plano sin corte Increímos de una escena a otra dando la gran noción de ser una secuencia fluida Algo que no sé si esto habré visto en una película chilena Puede ser que esté equivocado porque no soy el mayor experto en datos estadísticos del cine nacional Pero creo que es la primera película chilena que yo he visto que es toda un gran plano secuencia Y creo que Matías Vice al menos hizo algo muy interesante porque nunca se siente la trampa Al menos yo no me vi viendo esta película pensando Ok, ¿dónde hicieron el corte? A ver, ¿dónde están estos cortes ocultos, estos cortes invisibles Que hacen sentir a la película como un plano secuencia? Aunque claramente no lo es Por el contrario, la película se siente muy fluida Es un filme que transcurre de forma bastante invisible Y que por lo mismo siento que hace un gran trabajo en el sentido de la fotografía y la dirección en general Mi problema sí, es que si bien Matías Vice tiene un estilo que es muy crudo, es muy bruto Respecto a las emociones, es bastante emotivo y seco Sobre el drama de estos personajes y muy trágico en varios aspectos Diría que por gran parte no supe hilar si la decisión de hacer todo esto en plano secuencia Tenía tanto que ver con la historia que querían contar O si tenía que ver con simplemente el experimento Como querer hacer un juego técnico, probar sí mismo que podía lograr hacer una película así Porque al final del día siento que el punto principal de la película tiene que ver con esta discusión De que la madre, Antonia Segers, se siente como una muy mala madre Porque es muy agresiva, es muy dura, siempre le toca ser la mala Mientras que Néstor Cantillana es como este padre dulce Que siempre es bueno, pero se revela constantemente el hecho de que Claro, para Néstor Cantillana es súper fácil ser el bueno Porque él realmente no tuvo que dejar su carrera Porque a él le toca hacer las cosas entretenidas con su hijo Mientras que finalmente ella es la mala porque le toca ser madre Y el filme termina siendo este gran comentario Sobre cómo las mujeres tienen que quedar de malas en su labor de madres Y cómo hay mucho miedo en aceptar que muchas mujeres no quieren ser madres No quieren a sus hijos Y es feo decirlo Porque cómo no vas a querer a tu hijo Pero de alguna forma es lo que es Porque a veces quizás no querías ser madre Pero te tocó ser madre porque ese es el rol en la sociedad Y creo que eso es lo más interesante El diálogo es bastante entretenido Si bien de repente la entrega de líneas puede ser un poco Como que no me vende completamente el concepto de lo que están diciendo Creo que la cinta va por una tangibilidad bastante real Que hace sentir que esta es gente real Estas son discusiones reales Son dramas reales que la gente vive en la vida real Por otro lado, no soy para nada fanático del personaje de Catalina Saavedra Es una paca que aparece en algún momento Y que tiene discusiones con los personajes No sé qué tanto aporta Y si bien me gusta mucho Catalina Saavedra en general Siento que en esta película no fue un gran soporte A la historia O al liderazgo O al punto A los temas Siento que existe porque En algún momento tienen que incluir un Paco Porque en algún momento tienen que empezar a preocuparse de verdad De que podría haberle pasado algo Y tenía que estar este personaje Pero siento que No solo no creo que esté bien escrito Sino que además creo que la interpretación de Catalina Saavedra No está a la altura de otros trabajos que ella misma ha hecho Por otro lado, siento que Antonia Seger, Ernesto Cantigana Nada que decir Creo que tiene una genial química Que el intercambio de líneas entre ellos En general es bastante tangible Y que puedo verlos como estos personajes Y no como los actores que están interpretando Mi mayor problema, de nuevo Es que siento que el gran grueso de lo que amo de la historia El hecho de que hace un comentario Sobre lo fácil que es ser papá Y lo difícil que es ser mamá Especialmente cuando tienes un hijo Que pareciera estar Constantemente desafiando Tu cariño O tu relación O tu rol en esta sociedad Hace a mi parecer un gran comentario Te deja masticando Varias cosas Varios temas Pero no siento que realmente Vaya de la mano con la dirección Con el hecho de que todo esto Tenga que ser sí o sí Un plano de secuencia Porque diría que Ok, ¿cuál es el uso estilístico De ser un plano de secuencia constante en la película? Genera una sensación de urgencia supongo De pensar que todo esto ocurre En un marco de, no sé Hora y media En que la hora y media de verdad Es la hora y media que estamos viendo Durante la película Pero siento que eso obliga Que por ejemplo Tengamos secuencias En que los personajes Están caminando Sin mucho agregar Pero como tienes que ir de A a B Y tienes que mantener el plano constante Entonces notamos que Hay mucho relleno Y ese es mi gran problema Siento que la película Se ve forzada A incluir mucho relleno Para poder completar Las escenas Entre momentos Finalmente Si algo que tengo que También alabar del guión Es que me gusta mucho Como la información Se va viendo revelada Por el concepto mismo Tiene una noción Muy realista E intenta ser Lo más realista posible En el intercambio de diálogo En la presentación de información Y por lo mismo Me gusta mucho Como los personajes No se sientan a decirte Exactamente Todo lo que pasó Hasta un punto clave En la película Pero hasta ese punto Si bien es un poco fácil Porque esa exposición Personas diciendo Exactamente lo que ocurre Exactamente las relaciones Que han tenido hasta ese momento Creo que te permiten Hilar por una gran parte ¿Qué pasó? Y es muy interesante Eso me invierte for it también El hecho de que Por la primera mitad Tú no tienes idea De qué fue lo que este niño hizo Que hizo que los padres Se enojaran tanto Que decidieran castigarlo De esta forma Y me gusta eso Porque hace que uno Intente poner mucha atención En los diálogos En los pequeños detallitos En las pequeñas semillitas De lo que está pasando Con tal de empezar A armar en tu cabeza La historia completa Y decir Ah ok Esto pasó Esto ocurrió El niño se lo merecía No se lo merecía Obviamente en la gran escala Obviamente no se lo merecía Un niño Pero en la emoción Del momento de la euforia Porque al final Se trata de juzgar a estos personajes Por decisiones que tomaron Una milísima de segundos Que podría costarle su reputación Podría costarle la vida De su hijo Podría costarle su relación Es a mi parecer Un filme que piensa Muy en detalle Esos aspectos En específico A María Que fuera más en relación Con la dirección Porque si bien Creo que es un gran experimento Sigue siendo un experimento Y al final Creo que es un gran caso De Matías Vice Haciendo una película Porque siente que puede hacerla Y saliendo con un producto Que es de hecho Bastante bueno Me gustó mucho esta película Creo que es una gran película Pero no llego a amarla No llego a considerarla A lo mejor del año Porque siento que se ve restringida Por el concepto mismo Por sentir que tiene que rellenar espacios Por la decisión De hacer la película De esta forma Y finalmente Si bien creo que es una Muy buena película Siento que podría haber dado Muchísimo más Pero Para haber experimentado con esto Lo hizo bastante bien Y de aplaudir eso Y por supuesto recomendar Que vean esta película Si pueden El castigo Es un sólido 6 días Buena película Muy decente Muy intensa E interesante De verdad creo que se le va a apretar El corazón Si llegan a encontrarla Y si tienen la oportunidad De verla Veanla Porque Si bien tengo varios reparos Con ella No dejo de creer Que sea un paso A la dirección correcta Sobre experimentar un poco más Con ciertos estilos Con ciertas decisiones Y finalmente Quizás hacer un cine Aún más enriquecedor De lo que tenemos hoy en día Creo que el cine chileno Tiene grandes opciones De crecimiento Y me gusta ver Que se estén experimentando Con distintos estilos Con distintas decisiones Si ve esto En la gran pantalla Ve que una película así Tuviera un estreno Más menos masivo Creo que es Digno de aplaudir Dígame Pero en esta película Le gusta el cine De Matías Vice Yo en general No soy el mayor fanático Pero si admiro Varias de sus películas Que creo que son Relativamente buenas Pueden hacernos en los comentarios Y si le gustó este video No olviden de dejarse un me gusta Compartir Si quieren regresarse Por supuesto Suscribirse a Baja Frecuencia Espero que tengan una buena noche De nuevo Y de la semana Chao Chau 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 ¡Gracias!